Víctorio Macho Rogado nació el 23 de diciembre de 1887 en una pequeña vivienda de la antigua calle de los Herreros, hoy calle Colón. Vino al mundo en el seno de una familia humilde. Su padre, Evanista, regentaba una ferretería. De esta forma surgiría el primer contacto de Víctorio con la talla y la escultura. Además de sus padres, Eloy y Pilar, su familia la completaban sus hermanos menores, Edisa, Josefina y Marcelo. Su infancia transcurrió en la palencia de soportales de principios del siglo XX, con calle sin asfaltar, donde hoy reina el bullicio característico de las ciudades modernas. Gracias a los desvelos de su abuelo, Víctorio conoció en su juventud varios museos, iglesias y colecciones de obras de arte. Cabe destacar las vivencias y recuerdos que el genial escultor guardaba de la majestuosa Catedral de Palencia, la bella desconocida, espacio especialmente anhelado por el artista. Sin embargo fue Santander la que con la marcha de la totalidad de la familia a la ciudad cántabra, conoció el inicio de la carrera artística de Víctorio allá por 1897 y continuó. Su carrera artística la desarrolló en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su carácter rebelde le granjeó el apodo de El Selvático. Y es que Víctorio Macho formaba parte de un conjunto de escultores que proponaban una renovación de la escultura frente al academicismo que imperaba en el gusto de la época. Otro palentino ilustre, Alonso Berruguete, se convirtió en auténtico mito de nuestro personaje desde sus años jóvenes. Buena muestra de ello se encuentra en el conjunto escultórico que preside la plaza mayor de la capital. Víctorio afirmó, he logrado a mi entender la expresión plástica de Alonso Berruguete. En mi bronce es el escultor que terminada su obra descansa sobre la gloria de esa propia obra. En el bloque he querido expresar el símbolo de la obra berruguetiana. Entre sus obras más destacadas de las realizadas en sus primeros años, se encuentra la dedicada a su hermano Marcelo a la muerte de éste. La trayectoria de Víctorio Macho coincidió con la de una generación de escritores talentosos y comprometidos. La generación del 98. Esto convirtió a Víctorio Macho en uno de los máximos representantes de los valores artísticos preferidos de esta generación, a los que retrató a lo largo de su amplia carrera artística. Precisamente las influencias de sus círculos de amigos y compañeros, mucho más vinculados a Madrid, llevaron al artista a alejarse de Valencia temporalmente. Sin embargo, su triunfo en la exposición celebrada en 1921 en la capital de España, con la presencia de la familia real, propició un nuevo acercamiento entre Víctorio y Palencia, que culminó con el homenaje que la ciudad le brindó en abril de ese mismo año. Fruto de ese acercamiento, fue posible la construcción de la gran obra que Víctorio Macho creó en Palencia. En 1927, el autor comenzó el proyecto del Cristo de Lotero, que se convertiría en una de las imágenes del corazón de Jesús más grandes del mundo. La década de los 30 fue la de la consagración definitiva del artista y la que vio sucederse los éxitos nacionales e internacionales. Los acontecimientos políticos y bélicos de estos años determinaron su salida de España para fijar su residencia temporalmente en París, Bogotá y a partir de 1940 en Lima, donde contrae matrimonio con Zoy Lavarrón. Desde aquellas lejanas tierras escribió Soy un palentino que hace muchos años que no ve ni recorre materialmente su tierra, ni se extasía con la luz de aquel cielo. Su recuerdo está siempre dentro del corazón y el alma de tanto añorar los amados lugares, los recrea y hasta vive en ellos. La pérdida de su familia, incluida su madre a la que retrató en varias ocasiones, propició su vuelta a España en 1952 para instalarse en Toledo, donde continuó con su obra escultórica. Fue entonces cuando se produjo el reencuentro con Palencia. A pesar de un cierto alejamiento de las autoridades de la ciudad, se sucedieron uno tras otro homenajes de reconocimiento hasta la confesión de la medalla de oro de la ciudad en 1963. Tras su fallecimiento el 13 de julio de 1966, sus restos fueron inhumados en la ermita del Cristo de Lotero, donde reposan desde entonces al pie de su obra más emblemática. A los pies del Cristo de Lotero se encuentra el centro de interpretación de Victorio Macho, en el que el Ayuntamiento de Palencia ha querido rendir homenaje al escultor palentino. La obra que le insigne escultor ha dejado en Palencia es abundante. La obra que le insigne escultor ha dejado en Palencia, Una de las más admiradas por los vecinos de la ciudad es el homenaje a Alonso Berruguete, un conjunto escultórico controvertido y duramente criticado. Sin ser de lo mejor de su producción, reflejando además el declive de sus facultades en sus últimos años, cumple la función para la que fue diseñado, honrar y glorificar al insignia artista palentino. Además, por los rincones de Palencia se recuerda a Victorio Macho a través de reproducciones de algunas de sus obras. Es el caso del monumento al campesino ibérico, que aparece firme, erguido, llevándose la mano a la frente a modo de visera para otear el horizonte y proteger sus ojos, ya que el escultor lo concibió frente al sol. Otra de estas reproducciones es la del monumento a Juan Grau, un espléndido desnudo de atlética anatomía y plástica actitud que desprende un ímpetu heroico desatado. La Aguadora es una obra realizada en bronce y colocada sobre una base de piedra. La imagen representa a una mujer que con posición airosa, mirando hacia un lado, sostiene con la mano derecha un cántaro de agua, mientras que la mano izquierda se apoya sobre la cadera. También cabe destacar entre las obras que del genial autor alberga la ciudad que le vio nacer la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, una representación en bronce del conquistador español que aparece en actitud enérgica con el bastón de mando en su mano diestra y las riendas de su bravo corcel en la otra, mirada al frente y pose amenazante que guarda la entrada al Ayuntamiento de Valencia como un incansable guardián. Pero sin duda, la obra más destacada y reconocida por los vecinos de la ciudad es el Cristo de Lotero. Dominando el mar de arcilla de la llanura, se perfila este cerro a modo de islote que hoy sirve de pedestal a la colosal estatua de Cristo Rey, modelada por el genial escultor palentino. Nunca fue levantada una imagen de Jesucristo como la que nosotros pretendemos elevar en medio de las bíblicas tierras de Valencia, sobre esa cónica cumbre elocuente y de tan rara semejanza con los sagrados lugares donde se desarrollan las escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pedestales propicios que al contemplar los absortones de niño, llegué a presentir habrían de sustentar algún día efigies representativas de la divinidad. El turista que visite la capital a buen seguro conservará mucho tiempo la emoción de semejante hallazgo, ya que Valencia es como una arca sellada en la que se guarda el tesoro de la más recia y autóctona castellanidad. El visitante vislumbrará desde este geológico mirador uno de los más impresionantes paisajes de Castilla. Verá el campo como aquel mar trágico y petrificado que estremeció a Miguel de Unamuno. Un paisaje que simboliza el pasado, el presente y el futuro de estos campos de Castilla. El Cerro de Lotero, con su ermita excavada en la cima, es por sí misma un motivo turístico que exhala un aroma de leyenda y un tipismo reciamente castellano. La colosal estatua de Cristo Rey es una obra maestra de lo que podríamos llamar escultura arquitectónica. El genial artista palentino supo armonizar el paisaje horizontal de Castilla con una estilización inspiradísima de las líneas verticales de su Cristo. Es un Cristo Torre, un Cristo Faro sobre el mar de Alcilla. Iluminado por la noche por los reflectores eléctricos, se divisa sobre el cerro como una divina aparición, cual si milagrosamente se hiciera realidad la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. La cabeza, de rasgos bizantinos pero ennobrecidos, los brazos levantados, las manos acogedoras, la túnica lisa, sin pliegues barrocos, de nobres aristas, toda la gigantesca estatua en su mayestático conjunto, parece un símbolo vertical del campo palentino construido a base de cemento armado. En la entrada a la ermita que se encuentra a los pies de la figura, hay una pequeña esplanada y un mirador donde se puede obtener una panorámica muy interesante de la ciudad. Aún así, la sensación que produce al visitante la imagen del gran Cristo del Otero al aproximarse a la capital palentina es impresionante, casi mística, sensación que aumenta a medida que se asciende por los caminos que llevan a los pies de la inmensa figura del Cristo. Su gran esbeltez y verticalidad puede deberse a que está concebido para ser observado desde abajo. También se puede interpretar como que esta gran obra fue concebida para erigirse solitaria como una enorme columna vertical mística en contraste con la horizontalidad de los campos de Castilla. La figura se dirige solemne y majestuosa, con gesto apacible, a los páramos que rodean Palencia, cual nuevo sermón de la montaña. El Cristo del Otero es un monumento singular, simple y geométrico. De estilo poscubista, demasiado moderno para su época, suscitó los recelos de la población católica más conservadora por su aspecto innovador. Sin embargo, mantiene una postura hierática, con una rigidez y primitivismo que recuerda al arte bizantino. Victorio Macho dio a Palencia con esta obra genial un verdadero monumento, digno en un todo de sus joyas arqueológicas más apreciadas y que con el transcurso del tiempo ganará admiraciones y fama universales.